¿Buscas respuestas a preguntas profundas sobre la vida? ¿Quieres comprender mejor los acontecimientos que vivimos y las personas que nos rodean? ¿Quieres fortalecer tus valores humanos y construir un mundo mejor? Entonces, el curso Conócete a Ti Mismo es para ti. A través de clases participativas, descubre respuestas en la sabiduría de grandes personajes y civilizaciones del mundo con un lenguaje sencillo y enseñanzas que podrás poner en práctica en el día a día para conocerte más y ser mejor. El curso se divide en tres materias. Ética, para ser mejor y más fuerte. Conocerás con más profundidad tu naturaleza como ser humano, tu esencia y propósito. Podrás ser más fuerte, descubriendo y desarrollando tus valores e ideales. También descubrirás respuestas sobre temas como el alma, el dolor, la conciencia, la felicidad, la vida y la muerte, entre otros. Sociopolítica, para mejorar tus relaciones humanas. Comprenderás los principios que mejoran la convivencia con nuestro entorno y que forman mejores ciudadanos. Reflexionaremos sobre temas como el gobierno de uno mismo, el respeto de los deberes y derechos y sobre cuáles son los significados profundos de justicia, libertad, educación y Estado. Filosofía de la Historia Para construir un mundo mejor Conocerás las raíces de los problemas de nuestra sociedad. Entenderás mejor las circunstancias actuales y cómo afrontarlas. Te inspirarás en grandes personajes de la historia para tener una mayor perspectiva y así construir un futuro mejor para ti y para el mundo. ¿Qué más incluye en nuestro curso? Además de participar en interesantes clases, obtienes Acceso gratuito a Acropolis Channel Sumérgete en la sabiduría del mundo a través de nuestra plataforma de streaming. Encuentra videos, podcasts, entrevistas y documentales sobre filosofía, historia, ciencia y arte. Todos los alumnos tienen una suscripción gratuita por tres meses. Ejercicios de reflexión y prácticas filosóficas Afianzarás las enseñanzas vistas en clase de una manera práctica y amena. La oportunidad de conocer personas con las mismas inquietudes que tú. Encuentra a más amantes de la sabiduría, los valores y el arte que con sus acciones y ejemplo están construyendo un mundo mejor. Ya lo sabes, esta experiencia puede ser tuya. Es hora de empezar la aventura de conocerte a ti mismo.